En nuestra historia de Fausta, en especial cárceles, esta vez nos encontramos con la prisión de ADX Florence, una de las más importantes de Estados Unidos y de máxima seguridad. Cuando los reclusos llegan al centro penitenciario y administrativo de máxima seguridad de Florence, Colorado, así es llamada realmente, de inmediato es evidente. ¿Por qué? Porque justamente son los más llamativos, los más famosos, depende de lo que hayan hecho. ADX es la presión de súper máxima seguridad de la nación y fue construida para desconectarlos a todos del mundo. Más que nada se citan allá a ciertos terroristas e incluso la prisión llegó a ser llamada el Alcatraz de las Rocosas. La presión de Alcatraz quedará para otro vídeo. Hay patrullas fuentemente armadas que rondan todo el tiempo la prisión y el extenso complejo. Hay una docena de imponentes torres armadas que se elevan por encima de los edificios de ladrillo desproporcionadamente bajos y las paredes están cubiertas con alambre de púas y bloquean parcialmente las montañas cubiertas de nieve. Tan pronto como llegan a la puerta lo ves en sus caras. Estás dentro, es la última vez que podés ver las montañas tranquilamente. La prisión, según dicho por un propio alcaide de la cárcel, es la vida después de la muerte e incluso puede ser peor que la muerte. Muchos más de los 400 reclusos pasan hasta 23 horas al día solos en celdas de concreto de 2 metros 10 por 3 metros y medio. Las comidas se deslizan a través de pequeños agujeros en las puertas y la cama es una loza de concreto cubierta con un delgado colchón y mantas. Cuentan con una sola ventana de aproximadamente un metro de alto y 10 centímetros de ancho que permite que entre un poco de luz natural, pero fueron hechas de tal manera que los prisioneros no puedan ver más allá del edificio. Las celdas tienen bancos inamovibles y escritorios de concreto. Las paredes sólidas evitan que los prisioneros puedan ver otras celdas o tener contacto directo con otros reclusos. El control está principalmente en la arquitectura del edificio. Está diseñado de manera que los reclusos no puedan ni siquiera ver el cielo. Es todo a propósito y le colocan alambre de pugas incluso para que los helicópteros no puedan aterrizar. Los reclusos tienen poco contacto con el exterior a no ser por los guardias y el personal penitenciario. Ellos deben siempre usar grilletes, esposas y cadenas en el estómago cuando los llevan fuera de sus celdas y son escoltados por guardias. Se les permite una hora de receso en una jaula al aire libre un poco más grande que las celdas de la prisión. Dentro de la jaula es la única zona donde sí se puede ver el cielo. Pasan por cientos y cientos de cámaras cuando las puertas metálicas se deslizan para abrirse y cerrarse. Algunas celdas tienen radios, televisión en blanco y negro que ofrecen algunos programas religiosos, educativos y de interés general. Es el caso del módulo H. El correo y las conversaciones son monitoreadas todo el tiempo. En algún momento los internos pueden obtener un empleo en la prisión, incluso como limpiar duchas. Pero el nivel de libertad que un preso disfrutaría a la larga es determinado solamente por el departamento de justicia y los organismos que lo investigaron y enjuiciaron y no por el personal de la prisión. Hay celdas que están reservadas para los reclusos a los que el departamento de justicia le impuso medidas administrativas especiales destinadas a limitar estrictamente todo tipo de comunicación con el exterior. Solamente los miembros del equipo legal de un preso y la familia inmediata lo pueden visitar. Los presos se sientan del otro lado de una ventana de cristal, hablan por medio de teléfonos y todas las conversaciones personales son monitoreadas. Por tanto, las conversaciones legales como la correspondencia con los abogados se consideran privilegiadas. ADX en sí está diseñada para que el preso no pueda tener contacto con los demás solamente unas horas por semana. La mayoría están condenados a perpetua. Los presos más violentos del sistema están alojados allí en Estados Unidos, sobre todo terroristas. Ellos estuvieron en la cárcel, estuvieron en prisiones, mataron a personal, mataron a algún visitante, siempre se han ganado el derecho a ir a ADX. En un juicio de acción popular en el año 2012 contra la Agencia Federal de Prisiones se argumentó que ese aislamiento podía jugar en contra de la resocialización de los presos, si bien la mayoría está condenada a perpetua. Se dice que fundamentalmente pierden incluso habilidades básicas de socialización y comportamientos de adaptación. Se vuelven paranoicos, sobre todo los que están ahí hace varios años. Una vez que son puestos en contacto sin restricciones con otros hombres paranoicos y con la misma discapacidad, la presión sobre los presos puede ser extrema y puede haber agresiones y apuñalamientos que son muy comunes. Muchos presos gimen, gritan, protestan, golpean las paredes de sus celdas interminablemente. Algunos mutilan su cuerpo con navajas, algunos con fragmentos de vidrio, huesos de pollo afilados, algún utensillo para escribir o con cualquier otro objeto que puedan obtener. Algunos se tragan incluso hojas de afeitar, cortaúñas, partes de radio y televisores o vidrios rotos o cualquier objeto peligroso. Algunos presos incluso llegan a hablar con las voces que escuchan ellos mismos dentro de sus cabezas. Otros esparcen toda la materia fecal o otros desechos humanos y fluidos corporales por todas las celdas o se los lanzan a los funcionarios de la prisión. Cuando pones a una persona en una caja durante 23 horas al día y le decís que eso va a ser el resto de su vida, cada uno ve su forma de afrontarlo. Según los números oficiales desde 1994 cuando esta prisión abrió son seis los presos que se suicidaron. En la mayoría de los casos se colgaron a sí mismos con sábanas. Algunos prisioneros famosos que están recluidos allí, por ejemplo Richard Raid, el terrorista que trató de hacer explotar un avión comercial con una bomba escondida en su zapato en diciembre de 2001. Es uno de los internos del penal de máxima seguridad de ADX Florence. Obviamente no lo logró y fue reducido por miembros del mismo avión. Este hombre es oriundo de Gran Bretaña. También otro de los más conocidos y si bien es un loco ha dicho grandes verdades, si bien está bien que esté condenado porque ha matado gente, es el una bomber. Siodor Kaczynski quien a través de cartas bombas protestaba contra la sociedad capitalista y la sociedad tecnológica tan ingrata en la que se había transformado el modernismo. También estuvo Tioha Sarnashev, el chico nacido en Kirguistán que realizó un atentado según él porque estaba enojado con Estados Unidos porque invadía constantemente Irak y Afganistán. Cometió un atentado junto con su hermano en la maratón de Boston el 15 de abril del 2013 y fue capturado cuatro días después de huir malherido en un tiroteo y condenado a muerte el 15 de mayo del 2015. Su hermano falleció en el tiroteo con la policía. También está Ramzi Yursef, la mente criminal detrás del ataque al World Trade Center en 1993 y Zacarías Mouzoagi, conspirador de los atentados de septiembre del 2001, también sentenciado a cadena perpetua y recluido en ADX Florence, la cárcel de máxima seguridad de los Estados Unidos. Gracias por haber visto el vídeo y trate de que su vida no sea para nada infausta.